¡Hola! ¡Buen día a todos! ¿Cómo están? Después de fin de semana largo, largo... Bueno, les tengo otro desafío que preparé y pensé, ¿sí? De nuestro cuerpo, ¿sí? Hay que dibujar y conocer nuestro cuerpo. Ya vimos el de la mano, ya vimos el de la huella del pie, y ahora quiero que se conozcan sus ojos, sus ojos, ¿sí? Entonces, tengo preparados, son tres materiales fáciles. Un espejo cualquiera, yo tengo este que es de Chave. Dos marcadores y una hoja común. Miren, yo uso hojas recicladas, son del trabajo, pero de este lado se puede usar. Y nos vamos, las vamos a hacer rápidas, para así nos vamos a conocer y disfrutar. Nos vamos a agarrar un espejo y nos vamos a mirar los ojos, así. A ver, ahí va. Vemos nuestros ojos, los vemos, parpadeamos, ¿sí? Parpadeamos mucho. Y lo miramos por dentro. ¿Qué tenemos por dentro? ¿Qué tenemos por dentro? Nos vamos a fijar que tenemos una formita ovalada, ¿sí? Que adentro tenemos blanco. Y yo tengo un redondelito, todos tenemos un redondelito que se llama el iris. Y que es de color marrón y negro, ¿sí? A ver, ¿de qué color son sus ojos? ¿Alguien sabe? Como yo me los miré, me elegí el marrón. ¿Sí? Y este color, que es un violeta. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar nuestros ojos? Después que nos miramos bien en el espejo, nos miramos, nos miramos. Ahí nos ponemos a dibujar. Entonces, sabemos qué tenemos. Vamos a hacerlo bien grande, ¿eh? Pero bien grande ahí, a ver. Un óvalo. ¿Sí? Y le vamos a hacer el iris, que es un círculo, ¿sí? Y adentro tenemos otro círculo negro. Yo lo voy a pintar de violeta. Me gustó el violeta hoy. Y adentro, mi color del ojo es marrón. Tengo un trato marrón. Y me voy a dar unos toquecitos de marrón. ¿Sí? Con rayas, como quieran se pueden pintar los ojos, ¿sí? Hay que mirarse bien los ojos. Yo me veo unas líneas adentro los ojos. Hay que ver cómo se ven ustedes, ¿no? ¿Cómo verán ustedes sus ojos? ¿Sí? ¿Se ven pestañas acá arriba? ¿Las pestañas? ¿Las cejas? ¿Alguien las ve? Yo me veo unas pestañas. Me voy a hacer las pestañas. Y me veo unas pestañas abajo. Como unos palitos. ¿Sí? Y miren lo que le voy a hacer. Voy a poner un poquito de marrón acá también. Y como esto es blanco, lo voy a dejar blanco porque mi hoja es blanca. Le voy a dar un poquito de naranja para darle un poquito de color. A ver si les gusta. Y ahora les voy a mostrar mi ojo. Se van a mirar mucho en el espejo, ¿sí? Si no tienen un espejito, pueden ir al espejo del baño, ¿sí? ¿Qué les parece? Se miran en el espejo del baño. Bueno. Y ahí está el nido. Miren. Vamos a tapar siempre los marcadores. ¡Tarán! Mi ojo. Espero que les guste el desafío. Y espero que alguien los pueda acompañar para poder hacerlo. ¿Sí? Y después me pueden contar. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!